Que pedo transformers, como están? Les hablo de Mexico Electro, traiéndoles un nuevo video review de otro Transformers KO que me encontré por ahí en el centro de Monterrey ya saben que me encantan los que llevo comprarlos y pintarlos para que queden 2-2 lo que están viendo aquí en pantalla es el Transformers Classics Mirage pero, pues este es el pinche KO que me encontré me costó solo pinches 16 putos pesos entonces cuando lo vi, siempre había querido tener pinche Mirage y la verdad nunca me había hecho de él, en su momento lo dejé pasar y la chingada y ahorita que tengo el KO en mis manos, puta no saben como me arrepiento está con madre este pinche mugrero a pesar de que es un KO y pues estoy seguro de que el original le había estado espectacular entonces, mucho pinche pedo, vamos a ver de que se trata se transforma en un vehículo Fórmula 1 y pues si, cuando lo compras tienes que hacer un chingo de modificaciones, un putazo primero las llantas vienen en color café uniforme, como de este color que en realidad este no pinta entonces viene en color café uniforme, le pintas los rines con Sharpie plata pintas toda la llanta con Sharpie negro y repites el proceso de llantas pequeñas los soportes de las llantas, pues ahí ya están en color plata, vienen en color blanco directo también esta parte también le falta color, entonces por ahí le pasé un poco de base blanca y pues el cristal este viene en color así blanco directo entonces pues también le pasé Sharpie azul y en realidad pues me gustó el resultado entonces pues si, es un KO, rueda más o menos pero la chingada, en realidad no tenemos estas manos para andar jugando los carritos ni chingada, simplemente para transformarlos, disfrutarlos unos putos segundos y que se empolven eternamente nuestras vitrinas hasta que se los lleve la chingada ni modo, son destinos de los pinches Transformers y pues que bueno que no tengo a Woody ni a Buzz ni a nada porque esos cabrones harían entrar en razón a estas madres y huirían con unos niños para que en realidad jugaran con ellos pero pues conmigo se la pelan, se quedan en vitrinas eternamente ni modo, pero bueno mucho pedo entonces vamos a ver que onda con el pinche Mirage vamos a transformarlo y digo para transformarlo, la transformación es muy sencilla simplemente trata de doblar el spoiler esto, separa las piernas y doblas, doblas todo este ensamblaje es acá doblas la pierna también que estaba coordenada y repites el proceso del otro lado la parte esta de la ingle también estaba en color café y pues la pinté de negro entonces pues me gusta por ahí como que quedó esta parte venía en blanco, la pinté de azul repetí el proceso del otro lado para que pues por ahí dé el gatazo entonces vamos a sacar los brazos separamos los brazos de este modo separamos un lado, separamos el otro ah por cierto esto también le pasé un poco de base blanca porque venía todo en azul entonces después giramos este ensamblaje de este modo y volteamos la figura hacia acá al modo que te esté viendo bajamos esta parte y doblamos este ensamblaje vamos a doblar los brazos de este modo también y doblamos toda esta parte y por ahí cerramos esto hacia atrás entonces terminamos de transformar los brazos los puños del cabrón vamos a ver lo que estoy batallando por ahí para sacar los puños ya me eché un poco ahí con el marcador los puños y el antebrazo también venían en color café y pues no hay mucho pedo simplemente pásale este sharpie negro para que ahí pues este no desentone entonces terminamos de transformar las piernas y vamos a acomodarlo el cabrón ahí para que se vea y pues ahí está el güey está muy barato este cabrón te digo son 16 pinches pesos es muy divertido de comprar y customiar y la chingada para que te quede te quede con madre ahora también puedes quitarle este pedo porque en la figura original creo que esta madre era un lanzamisiles y era como que su garba ahí le trae el cabrón y pues a menos de que se trate de Daryl de Walking Dead pero esa ballesta no me gusta mucho ahí y aparte de que pues como se trata de un KO esta parte no termina de ensombrar muy bien entonces prefiero dejarlo así además de que pues el viejo Mirage G1 pues se quedaba con el spoiler enfrente esto es algo que no me gustó pero al principio pensé que era por lo KO pero pues no en la figura original también se quedaba con esa parte hacia atrás vamos rápidamente a cortar sus puntos de articulación porque a pesar de que este cabrón es piratón pues tiene muchos puntos de articulación vamos a acercarnos un poco vamos a acomodar la toma para que pueden ver más del detalle de la figura que es muy muy bueno vamos a ver vamos a acomodar la toma ok pues ahí está como pueden ver el esculpido del rostro no está tan mal y en realidad también tiene penas por ahí que se agradecen digo aquí estas franjas vienen en rojo eso yo no estuve que pintar y viene por ahí estos detalles de plata que pues no sé si van a original o no la verdad no estoy seguro pero pues no se ven mal la parte de atrás la figura pues no queda mucho desorden digo se ve bien y pues me agrada el pinche Mirage ahora voy a tener que comprarme pues el original porque este cabrón me gustó me gustó mucho vamos a acomodarnos ahí perfecto y una cosa que se pone manifiesto es que si bien este cabrón es un pinche es una reducción pues lo comparas con un Deluxe actual y no pues por ahí más o menos puede convivir con estos güeyes este es el pinche Generations Orion Packs pero como puede ver pues ahí está más o menos más o menos es un gatazo la pinche altura y lo que pone manifiesto lo mucho que se han reducido los Deluxe es hoy en día chingado y el acabo se fue el pinche Lockdown me hubiera traído Lockdown de Age of Extinction para compararlo con este cabrón y probablemente hasta este güey hubiera estado más alto pinche burero entonces vamos a apuntarlos lo que contamos con la articulación que tiene este güey la cabeza solamente puede pivotear hacia arriba hacia abajo pues sería uno dos tres cuatro cinco tiene doble codo seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis tiene doble rodilla por propósitos de transformación eh diecisiete con el pie dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós puntotes de articulación está está bastante articulado este cabrón y la verdad pues este después de las reparaciones que le hice de pintura y demás pues si me gustó este cabrón se me hace que se vea muy chingón no tengo ningún pedo en ponerlo ahí en mis pinches estantes para que esté con mis clásics pero pues ahora ya me piqué voy a tener que pinche conseguir el original entonces este pues vamos al punto sobre si te recomiendo este pinche que hay algo que me encontré en el centro de Monterrey a dieciséis putos pesos si poca madre ve por él ve por él hay un chingo por ahí me lo encontré por ahí en colegio civil y pues si está con madre este cabrón píntalo diviértete hazlo que funcione porque el resultado final pues está está muy chido ya que el mole está totalmente poca madre entonces pues si si te lo encuentras ve por él y es la mamada entonces te saludo México Electro este fue KO Mirage de Transformers Classics cambio y fuera